A veces crees que odias lo suficiente a los periodistas o a la televisión en general, pero te aseguro que no, nunca se odia demasiado a esta gentuza terrorista y psicópata. Y os voy a poner en contexto, porque el vídeo de hoy viene fuerte. Hace unos días, dos marroquíes asesinaron con un bate de béisbol a un joven en una localidad de Alicante, sin previo aviso. El chico estaba saliendo de su trabajo, le abordaron y le destrozaron la cabeza a golpes. Y esta fue la reacción de una de las tertulianas del programa de televisión, En Boca de Todos, de Cuatro. Yo de todas formas lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación, son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol. No hace falta tener recursos para matar, Carmen, por Dios, es que es un puñetazo, ¿vale? No, pero me refiero a la perfilación de estas tres personas, que no son sicarios, que no son asesinos, que posiblemente... Bueno, si asesinos sí son. Sí, pero, bueno, pero que no son killers. Me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Lo que quiero decir es que quizá, quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino darle una buena paliza. Pero, pero es que es lo de la intención... No lo es excuso, no lo es excuso, ¿eh? Ya, Carmen, pero es que la intención está en su cabeza y un batazo en la cabeza, tú sabes que si le metes un bate en la cabeza... No, es para definir qué tipo de personas están ahí. Pero es que Antoni ha dicho que lo remataron, que en el suelo lo remataron, es decir, sí tenían intención criminal. Además, esta furcia mediática deleznable y repulsiva, llamada Carmen Cosarini, que se autopercibe como criminóloga, había escrito artículos afirmando que no estás loca si te atraen los asesinos, porque eso es igual que si te atrajeran los pies. Ahora te repito, ¿crees que odias lo suficiente a los periodistas o la gente de la tele? Yo creo que no. ¡Comenzamos! Bien, este asesinato ocurrió en Gata de Gorgos, una pequeña localidad de Alicante, y se suma a la larga lista de magrebíes, marroquíes y demás jovenlandeses de la cultura y la religión de la paz, que llevan años cometiendo crímenes sin cesar, sin que la población reaccione. Porque recordad que el verdadero peligro es la ultraderecha homófoba y machista, y mientras la gente muriendo, mujeres siendo violadas o personas siendo aparizadas o atracadas por estos seres que vienen a pagarnos las pensiones, en la mayoría de los casos de forma ilegal. Pero volviendo a este caso de los asesinos del bate de béisbol, hay varias cosas que señalar. La primera, que estos jovenlandeses llevaban tiempo provocando el terror en el pueblo sin que nadie hiciera nada. Porque las autoridades estaban alertadas, muy peligrosas, muy agresivas. Ya venían de Barcelona y ya estuvieron encerrados en la cárcel, ¿de acuerdo? Y aquí pues, la gente del pueblo también vio a esta gente, que iba sin descamisados, armados con un bate de béisbol, que fue el arma homicida. La segunda, es que el juez, atención, ha dejado en libertad a dos de los tres marroquíes que le reventaron la cabeza a David, el joven de Alicante. Sí, efectivamente, si tú defiendes tu casa de un delincuente que quiere atracarte y matarte, vas a la cárcel. Si eres morenito y de pelo rizadito y te cargas a alguien en la calle con un bate de béisbol, te dejan en libertad. Así está montada la justicia en este país de mierda. Yo, sinceramente, no sé si las autoridades, el gobierno o quien sea, está buscando un estallido social. Pero si lo están buscando, os aseguro que están muy cerca de conseguirlo. No creo que se consiga pronto. Porque la sociedad está tan anestesiada que seguirán votando a los mismos partidos de mierda que nos han llevado a esta situación y regularizarán a 500.000 inmigrantes ilegales. Muchos de ellos, gente que son auténticos delincuentes y acabarán violando, atracando o matando a algún familiar tuyo o a ti mismo. Es lo que van a hacer todos los partidos menos Vox y la gente los seguirá votando. De hecho, en esa localidad donde David fue asesinado por estas dos bestias, el 100% de los electores votaron a partidos que defienden medidas de integración, legalización de irregulares y la multiculturalidad. De hecho, gobierna compromis. No digo, por supuesto, que se merezcan lo que les está pasando. Pero creo que la gente no es consciente de la responsabilidad que se tiene a la hora de meter una papeleta en una urna. Y creen que es un trámite sin más antes de irse a tomar la cerveza dominguera. Y no, votar tiene sus consecuencias. Y una de ellas es esta, la política migratoria que deciden los partidos que tú mismo has votado y que en muchas ocasiones acaban con la vida de la gente. Así que espero que toda esta gente tenga en su conciencia todos los casos que vamos a ver ahora. Porque el que vota formaciones que defienden la Agenda 2030 son cómplices de la ola de criminalidad, inseguridad, robos y delincuencia que estamos viviendo y vamos a vivir en un futuro. Porque esto no ha hecho más que empezar. Y la verdad es que odio tener razón casi siempre y ser un puto oráculo. Porque ¿cuántas veces os he dicho yo que esto iba a pasar? Y que el cambio en nuestro país no vendría por la corrupción, por la miseria o por las mentiras de los políticos, sino por la inseguridad que habría en las calles. Pues lo he dicho miles de veces, porque así es como ha pasado en casi todos los países de nuestro entorno. Y es que lo que ha ocurrido en este pueblo de Alicante no es un caso aislado. Voy a poner los titulares de labandera.es, el medio de comunicación que dirigimos David Santos y yo y que somos de los pocos, por no decir el único, que decimos siempre, siempre la nacionalidad u origen de los criminales, violadores o delincuentes, mientras todas las demás rameras comunicativas lo ocultan. Eso sí, siempre que el implicado es morenito. Cuando es español aparece en primera plana con una foto de ultra alta definición. De hecho, la presidenta de Navarra exigió a los medios regionales de la comunidad autónoma que ocultaran las agresiones de moros a homosexuales. Creen que así dejarán de existir, pero no. En labandera.es lo sacamos y lo ponemos en mayúsculas. Porque es importante saber la basura que estamos importando en nuestro país. Y es que estos sucesos que os voy a contar ahora han ocurrido en apenas 15 días en España. Empiezo. Detenido un magrebí por apuñalar al propietario de un supermercado. Nueve años de cárcel para un marroquí por agredir a una mujer y rajarle la cara. Detenido un ocupa marroquí por atracar a un indigente en Villalba. Detenido un argelino por intento de agresión a una joven en un bus de Pamplona. Marroquíes quedan en libertad tras robar y apalizar jóvenes en Pamplona. Detenidos dos argelinos por amenazar con un machete a los clientes de un bar en Palma. Detenido un magrebí de 18 años por agredir sexualmente a una menor en Vitoria. Detenido un marroquí en Guadalajara por mostrar sus genitales a menores de edad en la vía pública. Detenidos dos argelinos en Valencia por robar viviendas a plena luz del día. Detenido un magrebí por apalear a un chico con autismo. Un marroquí golpea a un anciano y le roba en Menorca. Un magrebí asesina a un chico que intentó impedir un atraco en la Barceloneta. Detenido un argelino por robo con violencia en Zaragoza. O la chica que intentaron violar dos marroquíes ilegales en Málaga. Y que también han quedado en libertad. Algo interesante lo de este caso, silenciado por las feministas. Y es que ella no tuvo derecho a un abogado de oficio. Mientras que con sus impuestos tuvo que pagarle el abogado a sus dos agresores. Esto es España, señores. Repito, esto ha ocurrido en los últimos 15 días. Si nos ponemos a repasar lo ocurrido solo en este año, podemos tirarnos aquí hasta que Irene Montero recupere su dignidad. O sea, que no acabaríamos nunca. ¿Y sabéis cuál es el problema para los medios de comunicación y la clase política de cierto espectro cochambroso? La ultraderecha, la homofobia y el racismo. Tres cosas que no han matado a nadie, pero que están muy bien para meter miedito a gente ante fantasmas que no existen. Y así sigan manteniendo su hegemonía los mismos partidos que están patrocinando nuestra destrucción y nuestra propia invasión. ¿Y cuál va a ser la reacción de la sociedad? Pues como siempre, España despertará más tarde que el resto de países. Porque somos así de gilipollas. Ya que cuando la indignación por este asesinato que hemos comentado al principio esté en su punto más álgido, el gobierno sacará alguna cortina de humo para desviar la atención y guiarnos como borregos hacia una nueva amenaza que no tenga nada que ver con la delincuencia importada. Porque, señores, cada día siguen llegando cientos y cientos de africanos. Cada día los alojan en hoteles de lujo y luego los traen a la península. Las cárceles están hasta arriba de delincuentes extranjeros. De hecho, el 60% de la población reclusa en España menor de 22 años es extranjera. El 46% de los condenados por agresión sexual en España son extranjeros, siendo un 12% de la población. Todo esto mientras en Marruecos baja la criminalidad y en España sube. Creo que la relación está bastante clara. Nos están lanzando toda su basura. ¿Y es que qué tiene que pasar para que la sociedad reaccione? ¿Tiene que haber asaltos en las casas como ocurre en Francia? ¿Donde un individuo de origen africano trepó por un edificio para colarse en casa de una chica y violó con el palo de una escoba destrozándola por dentro? ¿Es eso lo que tiene que pasar en España para que nos demos cuenta? Quizás tendremos que llegar a ese punto. Aunque seguro que las furcias del periodismo lo taparían justificando en que eran buenos chicos y no buscaban hacer daño. Igual habría que empezar a señalar y enseñar la cara de todos esos perrodistas que se han dedicado durante años a blanquear la delincuencia importada. Empezando por Gusana Griso, que lo ha hecho en innumerables ocasiones. Como cuando un joven acabó con la vida de su padre y ella dijo que fue por el calor. Hablar en árabe y después en español, árabe y español. Y vi que era un chico que estaba en la parte detrás de la casa. El calor, decirse tiene mucho que ver con el aumento de la violencia. O cuando dijo que el atentado de aquel árabe que se dedicó a acuchillar bebés en Francia era un regalo para la ultraderecha. O cuando se produjo aquel atentado en Algeciras donde fue decapitado el párroco de la iglesia al grito de Alá es grande y la presentadora de Espejo Público dijo que a lo mejor se enfadó porque fue a la iglesia a pedir y no le dieron nada. Son solo ejemplos de cómo nuestra prostituida clase periodística, a las órdenes de los políticos nos llevan a un precipicio donde si no hacemos nada, no habrá nada que hacer. Y la reacción todos sabemos cuál va a ser. El aumento de los movimientos patriotas. Eso que llaman ultraderecha. Así que yo os voy poniendo un sobreaviso. Porque cuando esos movimientos empiecen a subir como la espuma, el ataque de los medios será brutal. Y se empezará a hablar de agresiones machistas, de supremacismo blanco o de derechos LGTBI. Lo de siempre pero de forma más escandalosa. Ocultarán todo lo que no les beneficie y mentirán y manipularán como nunca para mantenernos en ese letargo en el que nos tienen ahora. Y sobre todo comenzarán a atacar a los creadores de contenido, influencers y youtubers, diciendo que somos esparcidores de bulos porque saben que somos los únicos que contamos la verdad y no tenemos ningún jefe encima soltándonos billetes y poniéndonos un guión sobre lo que tenemos que decir bajo amenaza de despido. Así que vosotros veréis a quién preferís creer. Si a señores como Susana Griso, Ferreras, Ignacio Escolar, Cristina Fallarás, Federico Jiménez Losantos, etc. que están untados por todo el establishment para dirigir la opinión según les dicte ciertos políticos. O nosotros que no tenemos jefe y decimos todo lo que nos sale del zipote con la única restricción que nos pone YouTube a la hora de usar cierto lenguaje. Pero este es el país que tenemos. Tardo o temprano iba a ocurrir. Aunque no tengáis muchas esperanzas porque tardaremos mucho en despertar. Y la gente seguirá tragando y tragando durante muchos años más. Cuando no puedas salir de casa por miedo a recibir un machetazo. O incluso cuando se cuelen en tu casa y te destrocen la vida igual ahí, solo ahí, empezamos a reaccionar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy como siempre si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis podéis dejar vuestro insulto aquí abajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.